Nos acercamos a la pista de hielo de Valdemoro que ha sido remodelada tras un cambio de empresa en la gestión de la infraestructura. Con el cambio en la gestión se ha llevado a cabo una remodelación, tanto en las instalaciones como en la oferta de cursos y de abonos, tanto para niños como para adultos. Lo más llamativo de los cursos es que son desde 18 meses. Al principio entran en la pista sin patines y se les enseña a mantenerse estable sobre el hielo con dinámicas y juegos. A partir de los 26 meses es cuando se les ponen los patines. Para acceder a la pista es obligatorio el uso de patines que se pueden alquilar o llevárselos de casa. La pista es olímpica y por tanto está preparada para acoger competiciones de hockey, de curling y de patinaje artístico. También cabe destacar la acogida de grupos escolares y la celebración de cumpleaños. Se trata de un cumpleaños original en el que los padres pueden estar tranquilos en la cafetería mientras ven a sus hijos divirtiéndose en la pista de hielo. Para terminar, Tamara, una de las trabajadoras de la pista de hielo que además sabe patinar sobre hielo, nos ofrece una selección de tirotas y acrobacias. ¡Gracias! ¡Gracias!